Dios le bendiga, muy buenas noches, Dios le bendiga, qué gusto poder verles, tome su asiento por favor Repito, Dios le bendiga, qué gusto una vez más poder estar reunidos en la casa del Señor para honrarle, bendecir su nombre, cantarle, amén ¿Cuántos les gusta cantar? Amén, es una tremenda bendición poder tener ese privilegio hermanos de poder estar en la casa del Señor, amén ¿Por qué no me ayuda por favor? Yendo a la Biblia, amén, y poder leer una porción bíblica en la que quiero reflexionar esta noche Y de esta manera poder tratar de explicar el mensaje, una de las cosas que Jesús dijo, amén Voy a pedirle que vaya a lo que es Lucas capítulo 7, versículo 21, 22 y 23 voy a estar leyendo Cuando lo tenga, ¿por qué no me ayuda? Diciéndome un amén para yo estar consciente que usted ya lo tiene Ok, léalo conmigo por favor esta noche y así meditaremos en esta porción de la palabra Dice así, en esa misma hora, estoy leyendo Reina Valera 1960 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos Y a muchos ciegos le dio la vista Y respondiendo Jesús le dijo Id hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído Puede ayudarme a decir visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Diga conmigo resucitados Y a los pobres Es anunciado el evangelio Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí Esa es la escritura Es importante o impactante la forma en que Jesús, mis amados Trata la manera de enseñar una verdad bíblica Una verdad esencial la cual nos tiene con esperanza hasta el día de hoy a nosotros Cuántos creen que Jesús resucita muertos La historia relata, mis amados, en esta porción bíblica Que Juan el Bautista en este capítulo o en esta porción bíblica Relata que él ya está preso En el momento de estar preso Me imagino que como todo ser humano Entra en ciertas dudas, cierta depresión Entra en ese momento a donde En ese momento de pensar Yo he vivido toda mi vida anunciando al Mesías A él le seguían unos discípulos La Biblia menciona que él tenía discípulos Así que me imagino yo que en este tiempo De estar en la cárcel Juan el Bautista Entra en esas dudas Todo el que se encuentra en ciertas ataduras En ciertas cárceles espirituales Siempre tiene dudas en el alma Así que ahora él piensa Y la Biblia dice que le llegan a visitar Uno de los discípulos de él a la cárcel Platican con él Pero él antes de que ellos se van Le dice venga y llama a dos de sus discípulos La Biblia menciona que el momento de llamar A dos de sus discípulos les dice Vengan quiero hacer, quiero pedirles un favor Yo me imagino que como todo discípulo Al servicio de su maestro Ese decinos que querés Nosotros estamos a tu disposición ¿Querés pan con café o qué querés? Amén, ¿cuánto le gusta el café? Ok, entonces viene y cuando llega dice No, 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 no quiero pan con café Ni quesadilla, quiero Que vayan donde Jesús Lo busquen donde quiera que le esté Ah, ya sabemos ahí está en Capernaum Lo acabamos de ver Ah, ok, excelente Quiero que vayan Y quiero que le pregunten esto ¿El qué? Imagínese usted un maestro Enviando a preguntar algo tan simple Algo que era, era reconocido Era notorio Mayormente viniendo de Juan el Bautista Le dice por favor Vayan y díganle Y pregúntenle Que yo digo Juan el Bautista dice Su primo Que si él es el Mesías O tendremos que esperar a otro Solo eso pregúntenle Perfecto, excelente Solo eso, sí Salen corriendo aquellos hermanos Y donde salen corriendo Llegan donde Jesús Jesús nunca estaba solo Había una multitud con él Así que ahora él Comienza a hablar la palabra La palabra está predicando Llegan estos dos Y dicen Cansados Jesús queremos hacerte una consulta ¿Qué pasó? Juan el Bautista Nuestro maestro Nos manda preguntarte Esto ¿El qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Juan el Bautista? Imagínese usted la escena De Jesús parando la predicación Para oír la consulta La pregunta que ellos tienen Le dice Fíjate que lo vemos Todo achicopalado No sé si esa palabra es buena acá Pero lo vemos todo así Como todo triste Todo decaído Casi siempre que le llevamos comida Le llevamos tacos mexicanos Él está contento Pero ahora no Ahora lo vimos todo achicopalado Así que ahora Nomás queríamos venir nosotros Y nos llama Y nos dice Que le hiciéramos el favor De preguntarte Si tú eres el Mesías O tendríamos que esperar a otro Yo me imagino Jesús diciendo De veras Si ok Permítanme Vengan para acá Aprendan La Biblia lo dice No lo digo yo Usted lo puede leer Que dice la Biblia Que sana a los enfermos Le da vista al ciego Levanta un cojo Y en frente de ellos El sordo comienza a oír El mudo comienza a hablar Hermano Maravilloso aquello Y cuando comienza a verse eso Ellos se quedan asustados Porque ellos estaban acostumbrados A ver a su maestro Solo bautizar Que era Juan el Bautista ¿Se acuerdan? Así que ahora Se quedan al mirado Y dicen Guau Maravilloso No y eso no es nada Espérense La Biblia registra Que había una viuda De Naín ¿Se acuerda? Que tenía un único hijo Se le había muerto Así que ahora Jesús resucita Ese niño Y donde los resucita Le dice Los agarra a los dos Yo me imagino Uno a este lado Otro al otro Y dice Venga Vayan y díganle Lo que han visto Y lo que han oído ¿Cuántos le alegra? Amén ¿Cuántos Son testigos De lo que Dios Ha dicho? Así que ahora Los enví Hermano No sé si aquí En El Salvador Es buen meso Pero allá Donde yo pastoreo Eso es Vayan y díganle Lo que han visto Y lo que han Visto Así que aquellos Se van contentos Atónitos Se van maravillados De lo que han visto Lo que han oído Y van donde Juan El Bautista Yo me imagino Que Juan El Bautista Estaba ansioso Por escuchar La respuesta Cuando aquellos Llegan Él está contento Dice Venga, venga, venga Para acá Y llegan Me imagino Se acercan a la celda Y dicen No tienes una idea De lo que hemos visto Ahora Nunca lo vimos Con vos No tienes una idea De lo que hemos visto Y de lo que hemos oído ¿Qué pasó? Me dejan de tanto cuento Cuéntenme ¿Qué dijo? Él es o no es Hermano Aquí hay una contradicción Porque Juan Porque Juan el Bautista Si se acuerda Si se acuerda usted Juan el Bautista Es el que bautizó A Jesús Y en el momento De bautizarlo Mi amado Él Él Óyame bien Oyó La voz divina Tronante Del cielo ¿Cuál fue la voz? Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Y la palabra dice Que descendió El Espíritu Santo Como paloma Sobre él Y todos Se regocijaron Y lo bautiza Y hace un Un solo Poder allí Pero ahora No me cuadra A mí Que él En la cárcel Mi amado Estoy preguntando Que él es el Cristo Cuando Juan Había predicado Había oído Que él era el Mesías Como es posible En realidad Juan el Bautista No quería oír Si él era el Mesías Porque en lo más Profundo del alma Él sabía Que Jesús Era el Mesías Así que lo que Él en realidad Tenía miedo Como todo ser humano Era morir En la cárcel No sé si me sigue Así que ahora Él no está preocupado Por si es o no es Él en realidad En el alma Dice Si yo estoy ahora Preso En la cárcel Eso significa Que si él es el Mesías Yo no salgo De aquí vivo Pero si él no es el Mesías No me preocupo Porque voy a salir Estaba angustiado Porque él sabía No, no Que me confirme Si él es O qué En realidad Jesús sí sabía Porque Jesús sí sabe Las intenciones De su corazón Usted su rostro Me puede decir una cosa Pero Dios Sí conoce su corazón Yo lo veo reír Saltar Desarrollarse Ir a trabajar Levantarse Cocinar Comer Reír Pero sólo Dios Y usted sabe La tristeza Que embarca El alma Y el corazón Suyo Así que ahora Juan el Bautista Está triste Dice Cuéntenme Cuéntenme Ellos dicen Mira Sabes que llegamos Estaban las multitudes No tienes una idea Ahí estaban Todos los chambrosos Y estaban Todos los republicanos Ah ok Dejen eso ¿Qué les dijo? Espérate Espérate Mira nosotros Le hicimos la consulta Y en el momento De hacerle la consulta Él lo único Que nos hizo Fue nos agarró Nos metió Por ahí Donde él estaba Y comenzó A sanar al enfermo A darle vista Al ciego Al mudo Comenzó a oír Aquel comenzó Mire De todo sucedió Allí No tienes una idea De lo que pasó De veras ¿Qué más? ¿Qué les dijo? Mira Nos dijo Que te vinieramos A decir Lo que habíamos visto Y lo que habíamos oído No nos dijo Ninguna palabra Nos dijo Que te dijéramos Lo que habíamos visto Y lo que habíamos oído Y esto es lo que vimos Y esto es lo que oímos Vimos Cómo sanó A los enfermos No tienes una idea Los demonios Se les sujetan Los enfermos Se sanan No importa Si es cáncer O tumor cerebral No importa No tienes una idea Le llegaron Le llegaron ahí Unos enfermos De los riñones Otros Que otros cojo Y los levantó No tienes una idea No hay poder Que se les sujete ¿Qué más? Él estaba ansioso Porque Juan el bautista Le tenía miedo A la muerte ¿Cuánto le tienen Temor a la muerte? Todos En lo más oscuro Le tenemos miedo A lo desconocido ¿Sí o no? Así que él dice ¿Qué más? Ah mira Hizo todo eso Iba pasando Una mujer por ahí Había un entierro Se fue directamente Nos llamó ¿Sabes qué pasó? Solo puso la mano Sobre el férretro Lo tocó Sí La ley decía Que no podía hacerlo Lo toca ¿Y sabes qué pasó? El tipo se levanta Se levantó Ya estaba muerto Tenía 24 horas de muerto Y se levantó Era un hijo único De la viuda Se levantó Sí Ah glorioso No tenés De veras Me está diciendo Imagínense la escena La pregunta La plática Entre Juan el bautista Y sus discípulos En la cárcel Me está diciendo Que ya estaba muerto Y lo levantó Sí Nosotros te estamos diciendo Que él nos dijo Lo que te Que te vinieramos a decir Lo que habíamos visto Y lo que habíamos Y nosotros No hemos visto otra cosa Ni hemos oído otra cosa Nosotros oímos El llanto de la mamá Pero ya no de tristeza Sino de alegría Porque su hijo Se había levantado Wow De veras Lo resucitó Excelente Váyanse a tomar café Gracias Yo me imagino Juan el bautista Despedirlos Mis amados ¿Por qué? Lo despide Simple y sencillamente Porque él dijo Me imagino Allá en un macito En el corazón Ha de haber dicho Excelente Si él es El Mesías Entonces Él resucita muertos Que me vuelen La cabeza ya Amén Él sabía Que ya no salía De allí hermano Cuando ellos mencionaron Que Jesús resucita muertos Él sabía Que él no salía De la cárcel Había llegado Su hora Pero él lo que quería Era tener esperanza En el alma Mi amado De que si él moría En esa cárcel Jesús tenía poder Para resucitarlo ¿Cuántos quieren Esa esperanza? Que si morimos Hoy Jesús nos resucita ¿Ah? Yo quiero esa esperanza Así que yo puedo decirlo Con todo mi corazón En esta noche Jesús es lindo Hermano Jesús resucita muertos Amén Jesús resucita muertos Estoy casado Hermano Y mis suegros Son mandadores En una finca Un cafetal De café ¿Sí? En Santa Ana Y en la finca Son como unas Cuarenta manzanas Y al centro De la finca Hay una ceiba Una ceiba Conocen al árbol De la ceiba ¿Verdad? ¿Sí? Árbol que Crece alto Y grande Es alto Y grande Hermanos Tenemos que abrazarlo Para deber De abrazar Ese árbol Se tiene que abrazar Entre seis personas Grande Usted se voltea A ver para arriba Y eso Es inmenso En una ocasión Con mis cuñados Llegamos Andamos por ahí Caminando Y veo Hacia arriba La ceiba La ceiba Solo tiene Cuatro Hasta el día De hoy Tiene Bueno Ahora tiene Tres Pero tenía Cuatro ramas Principales Y yo Veía como Esa Durante Los años Ella Reverdecía Una parte Reverdecía Dos ramas Primero Y la otra Dos Y así Sucesivamente Pero ahora Que llego allí Veo que una No está Reverdecida Es más La cáscara De ella Se está Se está Caiendo Y les pregunto A ellos Qué pasó Con esto Y ellos Dicen Se está Secando Una rama De ella Ah de ver Y qué Pasa Creen que se Recupere No sabemos Hermano Una rama Una de las Ramas principales De la ceiba Si había Muerto Se había Descascarado A tal Grado Hermanos Que en uno De esos Vientos Recios Se cayó Cayó La gran rama Y entonces Entendí Algo yo Que Jesús Mismo Dios Mismo Mira al Hombre Como un árbol Dice la palabra Será como árbol Plantado Junto a corriente De agua Entonces Su vida Está conformada Por varias Ramas Déjeme llamarlo Así Y en su Momento Usted Se ha Descuidado A tal Grado Que no Se ha Dado Cuenta Que usted Está Muriendo Poco A poco A tal Grado Que quizás Hay algunas Áreas En la Vida En donde Están Muriendo Yo no sé Si usted Se acuerda Cuando comenzó Los caminos Del Señor Cuando se Enamoró Por primera Vez Del Señor Arde una Pasión En el alma Por servirlo Mi amado Arde una Pasión En el alma Hermanos Por adorarlo Por buscarlo Por leer Su palabra Por conocerlo A medida Que va pasando El tiempo Nos descuidamos De la oración De la palabra Nos descuidamos Del servicio Del compromiso Nos absorbe Lo que es El activismo El materialismo La comodidad A tal grado Que no nos damos Cuenta Cuando hemos Abandonado Algunas prácticas Espirituales Y nos estamos Muriendo Y cuando Venimos a sentir Hay ramas De nosotros Muertas Quizás Ahora Antes Nos humillábamos Ahora Somos más Más orgullosos Antes Perdonábamos Ahora Ya no Antes Le llamamos Sabor Hermanos A un servicio Ahora le llamamos Más sabor Ir a ver Un partido Nos estamos Muriendo Lo más difícil Hermano O una de las Cosas difíciles Que yo observo En El Salvador Es que Ellos Se descuidan Papás Mamás Familiares Se descuidan A tal grado Mis amados De que Están Tan Muertos Que no se dan Cuenta Que su hijo Que su hija Se está muriendo Enfrente de ellos Es más Su esposa Se está muriendo Y no se da cuenta Pero Jesús Resucita Muertos Amén Jesús Resucita Muertos Todavía Así que Hay grados Hermano De muertes Espirituales Mire Podríamos Mencionar Que hay Tres grados Están Los cristianos Saludables Están Los cristianos Que están Enfermos Y están Los cristianos Que están Muertos Ya Los cristianos Que están Muertos Ya no Sienten Nada Está Lo mismo Pero El que Está Enfermo Todavía Tiene Una Rama Viva Pero Ahora Vea A Dios O a Jesús De Nazaret No le Importa Cuanto Tenga Usted De muerto La Biblia Dice Que había Una Niña Que Jesús Le dijo Talita Cum Y se Acuerda La Niña Tenía De muerta Tenía Horas Cuando Él llegó Y le Digo No se Preocupen No Está Muerta Solo Solo Y Dice Solo Duerme Y Dice No Se Acaba De morir No No Te Preocupes Y La Resucita Acababa De morir De Acuerdo Pero Pero La El Hijo De la Viuda De Naín Tenía 24 Horas Hermano Ya Tenía Más Tiempo Y Jesús Solo toca El Féretro Y Se Levanta Ah Ok Dice Es que Usted No Entiende Hermano Cómo Es Mi Vida Aquí Quizás No Pero Tengo Algo Para Decirle Lázaro Tenía Cuatro Días Ya Lázaro Tenía Cuatro Yo No sé Si usted Tenga Cuatro Días Tenga Veinticuatro Horas O solo Unas Horas Que Ha Muerto Y usted Se siente Que ya No es El Mismo Porque Usted No puede Engañar A Dios Porque Dios Usted Sabia Donde Está Mal Si O No Yo No Tengo Que Venir Aquí A Decirle A Donde Solo Mencionarle La Bendita Palabra Del Señor De Que Si Usted Siente Que Hay Algunas Arias Que Han Muerto De Usted Jesús Está Aquí Para Resucitarlo La Palabra Dice Que Le Pregunta Jesús Amarillo Dice A dónde Lo Pusieron Allí Lo Pusieron Quiten La Piedra Ya Lleve Algunos Ya Lleve Stinky No Hablo Inglés Pero Aquí Me Agarra Quítenla Es que Cuando El Maestro Quiere Hacer Algo Por Usted Lo Trae A la Iglesia Oír Este Mensaje Amén Lo Trae Para Que Oiga Este Mensaje Así Que Quítenla Yo Me Imagino Pararse En La Tumba En A Donde Lo Habían Puesto Y Yo No Si Usted Ha Escuchado Esa Alabanza Dice Lázaro Ven Fuera Y Aquel Muerto Vida Tomó La Gente La Biblia Dice No Lo Digo Yo Que Aquel Hombre Salió Envuelto En Un Sudario Amarrado De Man Resucitado Aleluya Jesús Resucita Muerto Todavía A Dios No Le Interesa Si Usted Haya Pecado Grande O Pequeño Si Usted Haya Dicho Una Mentira O Haya Fornicado Adulterado Como En La Sociedad Lo Tenemos No Le Importa Si Usted No Perdona O Haya Muerto Por Cualquier Pecado Porque El Pecado Es El Que Mata A Dios No Le Interesa A Dios Le Interesa Que Usted Esté En El Lugar Correcto Para Resucitarlo Y Esta Noche Es El Lugar Correcto Usted Lo Único Que Necesita Mi Amado Es Escuchar La Bendita Palabra Del Señor La Que Ahora Está Escuchando Lázaro Lázaro El Hijo De La Viuda Y La Niña Muerta Los Dos Tuvieron Un Mimo Suceso Escucharon La Voz Del Maestro Cuando Le Dice Levántate Como Le Digo Dios Está Diciendo Ahora Levántate No Me Importa Si Estás Muerto No Me Importa Si Estás Vivo Estás Enfermo Estás Saludable Levántate En El Nombre De Jesús Yo He Venido Ahora A Decir Jesús Resucita Muertos Todavía Quizás Hay Alguna Persona Que Se Apartado Del Señor Quizás Hay Alguna Persona Que Dice Ya No Voy A La Iglesia Hoy No Voy A Ir Usted Está Muriendo No Me Ayudan Hermanos Si Aquí Con La Música Les Voy A A Todos Nos Llega A Todos Nos Llega Ese Dilla Ese Momento En Donde Sentimos Que Nos Morimos Por A O B Motivo Sentimos Mis Amados Que Que Ya Oramos Igual Levátenme La Mano Los Que Han Sentido Eso Si Si Que Ya No Somos Los Mismos Que Ya No Le Hayamos El Mismo Sabor A La Palabra O A La Adoración Venimos Por Compromiso Pero En realidad Hay A lo Más Interno Del Alma Nos Incamo Y Decimos Jesús Ayúdame Cuantos Han Dicho Esa Palabra Jesús Ayúdame Estoy Tan Necesitado Que Me Ayudes Que Solo Quiero Que Me Resucites Ya No Ya No Yo No Puedo Lo He Intentado Una y Mil Maneras Y No He Podido Y Hemos Sentido Mis Amos Yo No Sé Si Usted Tengo Diez Años De Pastorear La Iglesia Perla Preciosa De Las Asambleas De Dios En Guarnesia Como Le Dije No Sé Que Día El Miércoles No Tengo Cara De Pastor Pero Pastoreo No Sé Ni Qué Hago Pero Si Algo He Visto Mis Amados Es Que Muchas Veces La Gente Se Muere Perdona La Expresión En Nuestras Narices A La Par El Esposo La Esposa El Hijo Estamos Tan Inclinados Hacia Este Mundo Que Ya No Nos Importa El Mundo Que Nos Prometió El Maestro Pero Jesús Vino Ahora Para Decir Esta Palabra Usted Yo Me Voy A Ir Para El Salvador Yo Quiero Que Usted Se Quede Con Esta palabra Jesús Todavía Le Puede Resucitar Porque No Se Pone En Pie Y Adoramos